Jonathan DJ El Capo La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación La reunión más grande de leyendas que inspiraron a toda una generación Llorando con un beso, llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él, igual con él ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dome más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Dome más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos Soy el águila que devoró la serpiente Poderoso como un AK-47 Piénsenlo dos veces antes de intentar tocar a mi gente De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefes, tengo a mis perros en la línea Van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas Aún no han hecho la tumba para el Real Mesía Como el humo voy, como el humo vengo Salgo de la noche, marco el pavimento Y es que sin razón viajo en el tiempo Pienso y planeo lo que vengo haciendo Marca en el día, busco la salida Toma lo que quieras más, no la que es mía Todo es parte de la rosa familia Aunque no comprendas, así son mis días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!